... ...hace casi medio siglo que el silencio se apoderó de esta explotación minera... ...ni voces, ni trasiego de máquinas, ni engranajes... ...en un cielo limpio donde el tiempo también se llevó el olor inconfundible del carbón... ...el fin de la actividad minera fue un golpe de gracia para este pueblo... ...una muerte certera que dejó muchos deudos... ...y una herencia exquisita todavía por disfrutar... ...Julian Sobrino vino a ponerle nombre a todo aquello... ...este profesor de universidad se enamoró de Villanueva del Río y Minas en los 80... ...y desde entonces no ha parado... ...trabaja duro, mano a mano con el ayuntamiento... ...para mostrar al mundo este tesoro escondido... ...un perfecto ejemplo de ese concepto menos conocido que es el patrimonio industrial. El patrimonio industrial forma parte de nuestras vidas... ...desde el origen de la humanidad... ...durante la cual hemos estado fabricando cosas ¿no?... ...a partir de la transformación de la piedra llegamos al siglo XIX... ...donde la revolución industrial va a cambiar radicalmente nuestras vidas... ...debido a la mecanización, a la energía, a los transportes... ...en relación con la minería, con la metalurgia. En Villanueva la mayoría de la gente tiene un pasado minero... ...pero pocos con tanto pedigrí como Francisco Pérez. Soy el último maquinista que queda... ...mi compañero que me he llevado ocho años con él... ...murió el mes pasado. En el pueblo le dicen el Calderi... ...un sobrenombre que lleva con naturalidad... ...de la misma forma que afrontaba el trabajo en la mina. Francisco recuerda con nitidez aquel pozo de 500 metros de profundidad... ...el reloj enorme que marcaba el trayecto de la jaula... ...el grosor de la bobina arriba y abajo... ...la responsabilidad, la camaradería. A Carmen su abuelo la traía a pasear por aquí cuando era niña... ...era entibador, un hombre grande y fuerte... ...que se enfrentó a la tragedia en más de una ocasión. Él estaba convaleciente... ...de un accidente que tuvo... ...en el que se desprende la galería... ...lo atrapa él y a su compañero... ...su compañero lamentablemente fallece... ...pero él tiene que guardar reposo durante seis meses... ...seis meses y durante ese reposo... ...pues se sucede un otro accidente... ...y él pide el alta voluntaria para entrar a la mina... ...a socorrer a los mineros que se habían quedado encerrados". La siniestralidad incrustaba en el ADN de un pueblo... ...que ha llegado al carbón durante más de un siglo... ...en una Andalucía mayoritariamente agrícola... ...donde el trabajo en la mina moldeó una conciencia de clase. Y esa proletarización de los jornaleros se consigue mediante una estrategia... ...que el capitalismo siempre ha tenido muy clara... ...que es un salario, una jornada laboral, una vivienda... ...y unos equipamientos como escuelas, servicios sanitarios... ...campos de fútbol". El pueblo llegó a tener 20.000 habitantes... ...su calidad de vida mejoró... ...y hasta la clase obrera contó con un casino para echar el rato... ...los bailes, las fiestas y el artisteo de Relumbrón... ...dieron esplendor a este teatro que hoy languidece... ...mientras paseamos por él... ...Carmen nos habla del papel de la mujer en la mina. Nunca se ha estudiado, no hay constancia de ello... ...el papel de la mujer en los lavaderos de carbón... ...limpiadoras de oficinas... ...pero que sabemos que existieron... ...incluso padecían silicosis como los hombres... ...y morían con problemas pulmonares... ...porque estaban en una cadena lavando carbón". A la velocidad del viento volvemos al Pozo 5... ...la estrella de un complejo que llegó a tener 11 pozos... ...el símbolo de la revolución industrial... ...que marcó la vida de esta localidad... ...y dejó un patrimonio inmenso... ...años de dejadez y abandono... ...que dieron paso a un laboratorio... ...para experimentar nuevas políticas. Julián Sobrino habla de una oferta... ...que parece irresistible... ...convertir todo este espacio... ...en campus externo de la Universidad de Sevilla. En tiempos COVID, en los cuales las prácticas externas... ...de los estudiantes son cada vez más complejas... ...más difíciles, ¿no?, porque la ciudad... ...no nos permite realmente tener flexibilidad... ...aquí podemos tener en este espacio trabajando... ...a biólogos, geólogos, historiadores... ...arquitectos, economistas, sociólogos. Un proyecto que va más allá... ...y que incluye la transformación de esta torre... ...de la antigua central eléctrica... ...en viviendas para artistas o científicos... ...residentes que aportarían valor y talento al pueblo. Le queremos dar vida a los edificios... ...no queremos que los edificios se queden... ...se queden cerrados y se queden solamente... ...para abrir en grupos de cada 15 días... ...o cada fin de semana... ...queremos que tengan vida... ...que vuelvan a recuperar su uso... ...y si es, pues, de viviendas... ...y con demás, con proyectos que beneficien al municipio... ...pues muchísimo mejor esa es la línea. Andalucía no es solamente sol y playa... ...sino que Andalucía es también sudor e ingenio... ...y esa idea formaría parte de un cambio... ...en la percepción que tenemos acerca de nuestro pasado... ...pero para eso hace falta... ...una estrategia andaluza de patrimonio industrial... ...que es lo que le venimos proponiendo... ...a la Consejería de Cultura desde el año 2008. De la misma forma que admiramos el arte... ...de la mezquita o de la Alhambra... ...nuestra mirada no puede resistirse... ...al paisaje y las formas de esta fortaleza industrial... ...de extraordinario valor. Y no solamente valor como objeto... ...sino valor como memoria... ...porque muchas de las personas... ...que estuvieron relacionadas... ...con esas empresas históricas de Andalucía... ...forma parte activa de la memoria. Los recuerdos de Cristian y de Silvia... ...no van tan atrás... ...de críos no eran conscientes de lo que les rodeaba... ...ahora quieren compartirlo... ...y hacer de ello una forma de vida... ...con una empresa de turismo rural. Además de tener todo el patrimonio industrial... ...que tenemos en Villanueva de Río y Minas... ...también tenemos una ciudad romana... ...que es Munigua... ...la gente la va conociendo... ...queda a 10 kilómetros del pueblo... ...y la verdad que no es un acceso fácil... ...pero la gente cuando va a Munigua... ...también pregunta por el pueblo... ...y la verdad que tenemos muchas cosas en el pueblo... ...que se pueden enseñar... ...la cuestión es innovar... ...y si podemos quedarnos en nuestro pueblo... ...que es donde hemos nacido... ...y donde hemos crecido. ...yo por lo menos como minera y como mujer... ...pues yo no quiero que nosotros nos extingamos... ...nuestro pueblo se extinga... ...yo quiero que nosotros sigamos luchando... ...y siguiendo hacia adelante. Las oportunidades escasean en un pueblo que vive de la agricultura... ...con un tejido industrial escaso... ...un ejemplo de la España vaciada... ...y de políticas que según Julián Sobrino... ...no han tenido en cuenta. Una armonización entre campo y ciudad... ...entre lo urbano y lo rural es necesario... ...para mantener el frágil equilibrio de los ecosistemas... ...y ahí es donde entramos a trabajar a través de un proyecto... ...que pretendemos que sea de ecodesarrollo... ...en todo el término municipal de Villanueva de Rey Minas. Un viaje en el tiempo que nos permite recorrer... ...las cinco ciudades que conviven en este espacio... ...desde la Munigua romana a la industrial Villanueva... ...y conocer cómo vivió su gente... ...cómo modificó el medio ambiente... ...y cómo creó un nuevo entorno... ...que ha permitido conservar la cultura del trabajo.